¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Diffo y les doy la bienvenida a mi cápsula Una Viva en un minuto, dedicada esta semana al esperado comeback de la cantante británica Adele, después de una misteriosa campaña publicitaria en las principales ciudades del mundo y de actualizar sus perfiles en redes sociales. Es a principios de octubre que los fanáticos de la cantante de Someone Like You escucharon la noticia que llevaron esperando por más de seis años. Finalmente, la ganadora de 15 premios Grammy anunciaba su inminente comeback a la escena musical de la mano de Easy On Me. De acuerdo a la reciente entrevista de Adele para la revista Vogue, Easy On Me fue concebida el pasado 2018 y se convirtió en la primera canción que éste escribió para la que será su cuarta placa de estudio. En esta emotiva balada, la cantante desnuda sus emociones hablando de temas personales como su infancia o su reciente divorcio. A la par del single, la cantante publicó su respectivo video musical un poético audiovisual dirigido por Xavier Nolan con quien la cantante colaboró anteriormente en el video de Hello. Easy On Me es el lead single de Dear Thief, su próxima placa de estudio que estará disponible a partir del próximo 19 de noviembre. Los espero la próxima semana y no olviden seguirme en redes sociales. Hasta luego.